Emisión extraordinaria. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, váyanse presentando. Les empiezo a decir que hoy voy a dar un regalo que me han estado pidiendo. Empiezo por decirles esa buena noticia. Regalo, regalo, regalo. Va a haber regalo. Así que comparte este video para que mucha gente como tú reciba un regalo. Vamos a hacer un, este, un, ¿cómo les diré? Una propuesta. Tengo una propuesta para que reciban ese, ese regalo. ¿Por qué estoy dando una emisión extraordinaria si siempre nos vemos a las nueve, maestra? Tengo saturada, este, la agenda el día de hoy. Estuve, por eso me ven también tan, tan contenta. Estaba dando, este, asesoría online. Pero no, yo no los puedo dejar, pero como traigo la agenda ya y Maru va haciendo espacios como puede, pues hoy me movió la transmisión para que yo pueda atenderlos también en las asesorías individuales online. Y me encanta ver cómo trabajan, me encantan los avances que dan, que si tienen problemas con su pareja, que si traen problemas de salud, económicos. Hicimos avances impresionantes de una sesión a otra. Por eso ando tan, tan contenta. Me encanta dar asesoría online. Me encanta. Entonces, por cierto, el que quiera y pregúntale a Maru, oye, yo quiero que la maestra me dio una asesoría. Se ponen de acuerdo y listo. Vamos a empezar. Pónganse muy listos porque va a haber regalo. Compartan esto porque va a haber regalo al que cumpla ciertos requisitos, así como, este, lo hicimos en las teleclases. Quédate porque te voy a decir. Pero primero quiero hablar del tema. Quiero irte platicando del tema del día de hoy. ¿Qué nos pidió? Ahorita te digo, Paula Herrera de Bogotá. Paula Herrera de Bogotá pidió un tema de acerca del carácter con los hijos. Entonces, avísenle por favor. Paula, la maestra está dando tu tema. Paula, la maestra está dando tu tema. Y mientras yo empiezo a dar el tema que pidió Paula, te aclaro, te recuerdo y te comento que aprendiendo a vivir es para ti y que estoy dando los temas que tú quieres. Y a veces son tantas las peticiones, pero fíjense cómo siempre les nombro quién pidió y su tema. Y luego el que sigue. Tenemos una lista grande. Entonces, déjame decirte que, por favor, mientras yo estoy aquí dándote el tema, me escribas qué tema te interesa. Pero, por favor, sean específicos. Porque me dicen, ¿qué tema quieres? Y me dicen, pareja. Pero, ¿qué quieres de la pareja? De una pareja que se separa, de una pareja que se quiere comunicar bien, de una pareja, no sé, que se divorció y ahora quiere tomar acuerdos. Escríbeme qué quieres. Hábleme de salud. ¿Qué específicamente de salud? Lo que ustedes quieran, yo voy a hablar. Hemos hablado de salud, de dinero, de hijos. Este, ayer, oigan, ayer el tema estuvo buenísimo. Si no lo has visto, entra a ver el tema para que sepas por qué andas por la vida como andas. Se llama Proyecto Sentido. Y además, Proyecto Sentido fue creado por un psicólogo francés que tiene una historia que yo ayer les decía de tanto dolor. ¿Cómo me duele acordarme de la historia de este hombre? Y él desarrolla esto que se llama Proyecto Sentido. Y ayer en el grupo, bueno, entren a ver, porque además estoy compartiendo, el día de ayer compartí escenario con Ireri Velasco. No sé si le suena el apellido. Ireri Velasco Flores estuvo platicando conmigo. El día de ayer fue la invitada aprendiendo a vivir. Ella está en Tepic, Nayarit. Ahí les va a poner Maru ahorita el enlace para quien quiera ir con ella. Ella es instructor de PNL, es máster, es reconversora y está trabajando ahorita de comer emociones sanas para bajar de peso. Y aprovecho para decirte, aprovecho para decirte que el lunes va a estar en el programa, porque mucha gente quiere bajar de peso. Entonces, va a estar Ireri Velasco en el programa diciéndonos cómo bajar de peso. Entro con el tema ya de de Pau Herrera y viene las... ¿Cómo dice? Ay, es que cómo dice cuando se da un... el regalo, el concurso. Ahorita les voy a decir, es un concurso. Vamos a hacer el concurso para entregar el regalo. Y el regalo tiene que ver con cuestiones para que tú aumentes tu economía, aumentes, tengas mucho dinero. Así que entramos al tema de Paola que dice, maestra, esto del carácter con los hijos. Bien, una de las cosas más difíciles que suelen tenerse como reto, como papás, es poner reglas, poner límites a los chicos. Y entonces, fíjense lo que pasa actualmente. No quieres decirle nada a tus hijos, porque como mamá y papá trabajan fuera de la casa y dicen, voy a llegar y los voy a regañar. Entonces, no quieren poner límites. Sin embargo, los límites son necesarios para que el niño pueda desarrollarse, el joven pueda ser creativo, productivo y responsable. Si es importante que les muestres la responsabilidad. Si tú no les enseñas qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿quién se los va a enseñar? Por lo tanto, ante la petición de Paola Herrera, te voy a dar una serie de sugerencias. Cuando establezcan una regla como papás, sean muy claros para decirle, esto no se puede hacer porque está mal y esto sí se puede hacer. Pero es importante explicarles cuáles son las razones por las que no puede hacer determinadas cosas o tener determinados comportamientos. Ellos tienen que entender las consecuencias que van a implicar si hiciera algo que no está bien. Por ejemplo, en los niños chiquitos, si tú le dices, no toques ese enchufe, no toques la estufa, no pongas la mano en la plancha, tienes que explicarle qué es para cuidarlo a él, porque se puede quemar, porque se puede lastimar seriamente el fuego. Luego, imagínate sus manitas de un niño quemadas. Pero tú lo único que haces es, deja ahí, quítate de la estufa, no estás agarrando la plancha. Y si te quemas, te voy a pegar. No, necesitas ser claro de cuáles son las consecuencias. Igual en un hijo adolescente, ¿sí? Si tú te sales de la escuela, si repruebas las materias, no vas a poder entrar al siguiente grado. Hijo, tú me has dicho que sueñas con ser arquitecto. Por lo tanto, necesitas terminar bien tu secundaria, hacer tu preparatoria para que luego puedas cumplir tu sueño. Y le estás hablando con firmeza y le estás hablando con claridad. Porque ¿sabes qué haces tú? Y así, ja, ja, ja. Ay, sí, el arquitecto, reprobando todas las materias. ¿Tú crees que vas a ayudar, arquitecto? Mira, ya no lo ni me vuelvas a decir porque me da coraje. Así no va. Primero voy a ser claro y le voy a decir cuáles son las consecuencias de tener comportamientos. ¿Por qué te estoy diciendo que no lo hagas, hijo? Porque las consecuencias te van a dañar. Las consecuencias son totalmente aversivas para ti. Otro punto es que seas firme. Si ya dijiste, no vas, mantente firme. Porque los hijos saben. Ay, me dijo que no fuera a la fiesta. Pero ya sé qué. Con que le diga, ándale, papi. Y sí, papi. Y mira, papi. Y ándale, mami. Y convence a mi papi. Y entonces, ay, no, es que yo no le puedo decir que no. Y entonces te van tomando el pelo. Acuérdate cuando nosotros hacíamos lo mismo con papá y con mamá. Digo, no nos van a platicar de qué se trata, ¿verdad? Nosotros hicimos también esas cosas. Si tú no te mantienes firme, no te va a creer nada. Nada. Qué bueno que ya se están incorporando más porque acuérdense que va a haber un concurso. Vamos a ver quién se gana el premio. Voy a, enfíjense que en las teleclases, ahorita voy al siguiente punto. En las teleclases me pidieron, que me están pidiendo maestra, más teleclases, más teleclases. Y ya están abriendo un proyecto, un programa para que tengamos una serie de 10 teleclases, pero ya te lo voy a explicar después. Hoy tengo muchas cosas que comentarte. Y fíjate entonces en este proceso que te estoy diciendo del concurso, a ver, un concurso. En esas teleclases yo les dije, les voy a dar un curso que se llama El dinero es mi amigo. Y vamos a ver quién se gana ese curso. Y bueno, la gente estuvo tan interesada. Yo iba a dar nada más, lo iba a refer a una persona. Pero la gente estaba tan contenta, tan contenta, participando tanto, que dije, no, vamos a darles este, su, su curso que se llama El dinero es mi amigo, que tiene cuatro videos. Hoy vamos a concursar todos. A ver quién se quiere sacar ese premio. Y ahí ponme, ahí escríbeme, yo quiero concursar, yo quiero concursar, yo quiero concursar. Para saber quiénes van a, van a concursar, para que yo les regale este curso que está buenísimo. Imagínate, siempre estás pensando, carestía, pobreza, no tengo, pues soy el universo. Como le has pedido al universo, quiero dinero. Aquí yo te he dicho, pídele al universo cómo lo hagas y la vibración del campo cuántico. Entonces, ahí ponme, muy bien, Mone ya puso, yo quiero concursar. Ahí pongan quién quiere concursar. Va a estar muy fácil para que se lo lleven. Yo quisiera que todos se lo llevan. Ahí están ya, yo, 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 yo quiero concursar. Bueno, ahorita vamos al concurso. Y déjame decirte entonces, ya hablamos de que hay que ser claros, que hay que mantenernos firmes. Y la otra, este, tener confianza que en lo que estás haciendo está bien. Que la decisión que estás tomando es para el bienestar de tu hijo. Porque te asustas mucho. Ay, lo regañé y lloró y se encerró en su cuarto y se enojó y no me habla. Ay, es que sí soy un mal papá. Es que sí soy una mala mamá. No. Ten confianza en que estás tomando buenas decisiones. Al rato se les pasa. Nada más acuérdate cuántas veces tú amenazaste. Me voy a ir de la casa. Y me voy a ir de la casa. Y no, tú no, ni tantito que todavía sigas viviendo y todavía lo sigues amenazando. Ya tienes 47 años y estás viviendo en casa de tus papás. Pues un día sí me voy a ir de la casa. Ustedes no creen, pero sí me voy a ir de la casa. Así te amenazan los hijos. Sí, ahí pónganme todos. Va a estar muy fácil. Va a estar muy fácil el concurso. Pónganme ahí todos. Yo quiero concursar. Bien. Confía en ti. Confía en tu sabiduría de papá. En tu sabiduría de mamá. De que sí, sí estás tomando las mejores decisiones. Y al final del tema te voy a decir cuál es mi postura personal cuando me preguntan de los hijos. Cuando vayas a poner una regla, es importante que te sientes a hablar con ellos. Porque lo haces mediante el impulso, los gritos y así. Ni te hacen caso. Pero a partir de aquí nadie deja tirada la casa. Y todos a partir de aquí van a mantener orden. Y cuando les dijiste que uno va a atender la cama, que el otro va a tirar la basura, que el otro va a arreglar el jardín, que es importante para que todos estén bien en la casa. Necesitas comunicarte, sentarte a platicar con ellos. Otro punto que es importante hablar es de los resultados de un comportamiento. Cuando se rompe una regla. Por ejemplo, si tú le dices, aquí adentro de la casa no se puede jugar a la pelota. Porque puedes romper algo y lastimarte. No me importa si el floreo se rompe. No me importa tu hijo. Pero lo que sí puedes hacer es jugar en la cochera. Donde sí puedes jugar es en el jardín. Te das cuenta, no hay una prohibición nada más porque sí. Le estás dando opciones, ¿sí? Bueno, el siguiente es cuando una conducta, un comportamiento de él no esté correcto, califique el comportamiento. No lo califiques a él. Esto es, si el adolescente de 14 años le pegó a su hermano de 12 años, porque los hermanos mayores siempre golpean, yo tengo un caso, cuando uno tiene 14 años y el otro 12, ya saben este, el hermano mayor siempre anda fregándose a los más chicos. Y tú le dices, eres muy malo. ¿Qué hermano tan malo eres? Eres de lo peor. ¿Cómo te atreves a pegarlo? Le estás señalando. Le estás haciendo una herida. No es correcto que le pegue a su hermano, pero por ningún motivo. Pero señala el comportamiento. No a él como persona. Porque acuérdate, acuérdate. Ay, te voy a dar unas frases divinas acerca de los hijos. Acuérdate que tú lo estás programando. Ya voy a decir las bases del concurso. Lo estás programando. Si tu hijo faltó a clases sin permiso, se llama pinta, en México le decimos pinta, que se salen de las clases y pues no le avisan a nadie, pues menos al papá, a la mamá. Y entonces tú le dices, eres un vago, eres un irresponsable. Eres un ingrato, tu padre y yo trabajando y tú te sales y... Eres de lo peor. No esperaba esto de ti. Lo estás programando. Señala el comportamiento inadecuado. Inadecuado. ¿Qué significa esto? Es totalmente incorrecto. Y estamos en desacuerdo que te salgas de las clases. Lo que te decían, vas a perder tu próximo grado, no vas a poder cumplir tu sueño, lo importante es que llegues. Ahora sí dime, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa en la escuela que te está saliendo de clases? ¿Qué es lo que no te gusta? Yo necesito saber para que juntos pongamos una solución. ¿Sí? Recuerda hablar con claridad, con firmeza, hablando de las consecuencias, hablándole de lo que sí se puede hacer, porque siempre le estás diciendo lo que no se puede hacer. Y ahorita voy a ir a... Te recuerdo, te recuerdo. El origen del sobrepeso. Origen del sobrepeso. Una estrella en mi programa. Y una estrella preciosa, porque es mi hermana. Voy a ir invitando a... Es que todos en la casa nos dedicamos a lo mismo, nada más en diferentes áreas. Entonces, quiero que asistan. Origen del sobrepeso. Y como dijo el otro día, Ireri con mucha... Ireri Velasco va a estar conversando con Annaluz el lunes a las 12 del día. Y como lo dijo muy bien el otro día, ¿quién no quiere bajar de peso? ¿Quién no quiere bajar de peso? Por ahí hay personas, pero es un índice menor que dice, maestra, estoy bien delgado. O maestra, estoy bien flaquita. Este, yo quiero subir de peso, yo no quiero bajar. Pero es el índice menor. Y también hay procesos de acompañamiento. Es el índice menor. La mayor parte de la gente anda batallando que la lonjita, que el sobrepeso, o que la obesidad mórbida. O origen del sobrepeso, te va a hablar de las cuestiones emocionales. Y vas a poder sanar muchas cosas y entender muchas cosas y encontrar muchas cosas. Puedes encontrar información de ella, búscala como Ireri Velasco. Ahí te va a poner su página donde tiene información de cómo bajar de peso. Ahí te le está poniendo ya, ya Maru también te va a poner el link, por favor, Maru, este, de emociones sanas, la página de Face de Ireni, para que vayan y aprendan. Déjenme ver, porque este, Maru me deja mucha tarea y a mí todo se me olvida. Entonces, traigo mis tarjetas. Amo, amo mis tarjetas. Mi acordeón, porque luego me regaña. ¿Se te olvidó? ¿No dijiste? Entonces, este, ah, ya, el sábado. Fanta dos días para salud y reconversión en Guadalajara. Está precioso. No es lo que has visto, porque a lo mejor ya lo tomaste con el doctor Velasco, que es el creador de este, de reconversión. Pero a mí me gusta siempre darte cosas diferentes. Cosas diferentes. ¿Listos para el concurso? ¿Ya listos para el concurso? Para darte la base del concurso. Si eres de Guadalajara o de estados cercanos, ahí Maru te va a poner el... El enlace. El enlace para que te inscribas. Porque es que mucha gente dice, Marista, ¿por qué lo dice? Ya lo oí. Sí, pero mucha gente no lo ha escuchado. Por eso lo tengo que repetir. Porque lo dicen, ¿por qué no me avisaron? Están avisados. Muy bien. ¿Listos para la base del concurso? Antes de que hagas... Antes de que hagas cualquier cosa para el concurso, primero escúchame. Ya me pasó otro recadito. Otro recadito, Maru. Déjenme acercar que se me queda aunque... Ok, perfecto. Sí, Maru, gracias. Este... Bien. Antes de que hagas cualquier cosa, escucha hasta el final las instrucciones. Lo voy a decir dos o tres veces. Antes de que hagas cualquier cosa, escúchame qué vas a hacer para ganarte ese curso. Es parte de un curso. Es parte de un curso. Mi amigo, el dinero. ¿Cómo voy a crear más dinero? ¿Qué pensamientos tengo que cambiar? ¿Cómo eliminar virus mentales? Son cuatro videos de ese curso. Cuatro videos. Y como ya me pusieron muchos que quieren concursar, todos pueden concursar. Te voy a decir, escúchame primero. Acuérdate que soy bien maestra. Atención acá. Atención acá. De hecho, al rato voy a darles clase. Está preciosa la clase. A los alumnos de la Escuela Superior de PNL, tenemos clase con... Cada 15 días tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Y al rato voy a estar con ustedes, los que sean alumnos. Al rato voy a estar con ustedes. Yo les voy a estar hablando de fobias. Les voy a hablar acerca del cáncer. Les voy a hablar de niños con problemas. Les voy a hablar del sentido, proyecto Sentido de Vida. Al rato nos vemos. Vamos a estar en clase el doctor y yo. Muy bien. Listos, porque ya están atentos. Ahora sí, atentos. Todos aquellos, pero espérate. Todos aquellos que compartan este video, todos aquellos que compartan este video, en cinco grupos. Escúchame hasta el final, porque luego lo veas, pero en cinco grupos. Pero, ¿qué vas a hacer? Para que yo sepa que realmente lo hiciste, me vas a mandar una captura de pantalla por Messenger. Y ahí te vamos a checar. Me vas a poner el nombre del grupo y la fotografía. Está muy fácil, porque todos estamos en un montón de grupos. Nomás no me pongas el grupo de Aprendiendo a Vivir, porque entonces ese no te lo voy a pagar. Te lo repito. El dinero es mi amigo. Para que elimines virus mentales, para que puedas crear prosperidad, digo, más fácil no la puedes tener. Compartir este video en cinco grupos. No a personas. No a personas. Tienen que ser grupos. Si tú se lo compartes a tu tía, a tu hermana, a tu papá y a tu amigo, no vale. Son grupos. Te repito. Si se lo compartes a tu tío, a tu hermano, al vecino, no vale. Tienen que ser grupos. Y le pones el nombre del grupo, le sacas la captura de pantalla y lo mandas por inbox. Y ahí lo checamos. Ah, mira. Aquí ya Yolanda nos mandó a cinco grupos y te mandamos el link. Y en ese mismo momento entras. El curso es online. Es gratis. Es un regalo para toda la vida, porque lo vas a poder ver en el momento que quieras. Déjenme ver si ya terminé mis tareas. Espérate a las frases de los hijos. Están preciosas, ¿eh? Preciosas están. Ah, ya. Ya me acordé. Ya me acordé. Fíjense que me están diciendo en los grupos de WhatsApp, si quieres pertenecer al grupo de WhatsApp, Aymaru te va a poner el link para que te anotes esos grupos de WhatsApp que estoy manejando. Todos los días, todos los días, les regalo material. Reflexiones, videos, todos los días. Entonces, tenemos un programa 11-11 que yo les mando un audio. A las 11 de la mañana, con 11 minutos, les llega el audio en donde hacemos un trabajo espiritual. Yo te voy diciendo qué vamos a hacer cada día para desarrollarnos espiritualmente. Todos los días lo hago. Se llama mi regalo de hoy, porque es un regalo para ti crecer espiritualmente. Entonces, me han dicho, maestra, ¿puedo compartir los audios? Comparte el audio a todas las personas que quieras. Todos los que estén en el WhatsApp. La gente que quieran, se lo pueden compartir. Entonces, háganlo, por favor. Ya compartan para que se lleven ese regalo que les estoy dando. Aprovechen, déjenme revisar, si no se me olvidó algo más. No. Solamente que, por favor, pongan ahí sus temas que quieren que veamos y tengan muy paciencia, porque muchas personas piden temas. Y entonces, pues, cada día voy dando el tema. Porque el programa es ustedes. ¿Para qué les doy lo que a mí se me da la gana? Mejor lo que ustedes estén pidiendo. Les voy a platicar las, las, estas frases que me encantaron de los, de los hijos. Fíjate lo que dicen. Si mi hijo, tal vez mi casa estaría limpia. Mi billetera llena. Pero mi corazón estaría totalmente vacío. Y otra frase dice, cuando tú eras pequeño, no podía dártelo todo. Así que decidí invertir mi tiempo en enseñarte a que fueras capaz de conseguir todo aquello que te propusieras. Hoy me siento orgulloso de ti. Fíjate qué hermoso. Yo no podía dártelo todo. Pero me encargué de enseñarte cómo lo pudieras conseguir tú. Esos hacen, eso hacen los buenos padres. ¿Se acuerdan que hablamos un día de la diferencia de los padres buenos y los buenos padres? Pues los buenos padres hacen eso. Los padres buenos lo que hacen es que los hijos hagan lo que se les dé la gana. Y los buenos padres son los que ponen esos límites. Oigan, pues déjenme saludarlos antes de irme. ¿Qué les parece si me regalan? Por favor, regálenme un corazón. Ahora, ¿por qué no me han regalado corazones? Tan mal me porté. Tan mal me porté hoy después de que no me quisieron darse claro el ejercicio de los billones de dólares. ok, perfecto. Daniel ya puso ahí su tema y claro que sí, con mucho gusto lo vemos en un martes de modelado. Pongan ustedes también a quien quieren modelar y con toda gusto lo hacemos. Maru, pues tú autorízame. Es que Maru me está pasando aquí un recado. Si tú quieres Maru, así lo hago. Vi que me lo escribiste, pero pues tú dime, les digo que la Maru me trae cortita. Daniela hizo esa petición. Hola Estela, Raquel, déjenme saludar. Los Marlos, ¿cómo estás? Tú decide, creo que no me... A ver, ya te contesté. A ver, tú decide. Lo que tú me digas, eso vamos a hacer. Vamos a esperar a una respuesta de Maru para darles otra noticia. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Dice Maru, fíjense que lo vamos a hacer también, la captura de pantalla se puede hacer también por WhatsApp. Entonces, ahí está el link para que te anotes. ¡Guau, guau, guau, guau! Felicidades. Dime a quién felicitó, Maru. ¿A quién voy a...? A ver si me dices su apellido, por favor. ¿Sabes qué? Así se anda en la vida. Acción. Me están dando un regalo y no lo hago al rato, después. No, no, no. Ya tenemos el primer ganador y así se va por la vida. Todos los que quieran, aquí es abierto, aquí no es de para dos o para tres. El regalo, todos los que quieran ser ricos, pueden hacerlo, pueden hacerlo y tomar este curso, aparte de otros elementos. Pero ahorita van a pasar el nombre del primer ganador. Leonardo, Leonardo, nos vemos en San José, California, el arte de la felicidad. Voy a ir con Leonardo, el que quiera ir al curso el arte de la felicidad, pónganse en contacto con Leonardo García. Este, aparece el nombre ya del primer ganador. es Mabel, Mabel CH, sí, Mabel CH, felicidades Mabel por tomar acción. Oigan, me parece increíble que les estoy dando un regalo que es muy costoso porque con los cursos hay que invertirle, toma acción. Ya Mabel lo hizo, pero ahorita era para que ya 5 o 6 personas ya fueran premiadas. Nada más date cuenta si estás tomando acción o no. Porque luego decimos, ¿por qué me va mal? Pues porque hay una oportunidad y no la, no la, no la tomas. Pero yo sé que a mucha gente, a mucha gente, mañana les voy a decir, sí, mañana les voy a comentar quién se llevó, este, quién se llevó el premio. Lo voy a dejar abierto, voy a dejar para esto hoy y mañana para, porque me dicen, ay maestra, yo no sé hacer captura de pantalla, ay maestra, déjame checar en cuáles grupos, bueno, te voy a dar hoy y mañana para que mandes tu información y ver los ganadores. Alejandra Pérez, sigamos pecando. Henry, ¿cómo estás? Roque, Laura, Laura, pues andale pues, Laura, mándale las 5 capturas de pantalla al teléfono. Este, oigan, por cierto, por cierto les recuerdo, yo no manejo los teléfonos y ustedes muy lindos me confían cosas, es que mi marido me fue infiel, es que yo fui infiel, es que mi mamá se enfermó, maestra, ayúdeme porque sufrió abuso sexual, etcétera, etcétera. Ten cuidado, yo no manejo los teléfonos y luego todo queda ahí expuesto, toda la gente lo ve. Entonces, te recuerdo, yo no manejo teléfonos, el único número que yo manejo no, ese es privado porque es el número de mi familia. Este, entonces para que tengas mucho cuidado de lo que escribes, ahorita que me acordé de que manden su información también por WhatsApp. Hola, Juan Laura, Juan Lara, Ana Castillo, María Eugenia Chihuahua, pues andale María Eugenia, manda, te voy a dar oportunidad entre hoy y mañana porque algunos no tienen que buscar localizar sus grupos. Lucy, ¿cómo estás? Hilda, Lourdes, Eduardo, ¿cómo estás? Pues concúrsale, Eduardo, ya estás aquí. Lucy, y oigan, pues a todos ustedes muchísimas gracias, yo ya me voy porque regreso a dar asesorías personales que les digo que tengo el grupo muy cargado el día de hoy. Esos que se están incorporando, hay un concurso, los que se están incorporando, hay un concurso, estoy regalando el curso, el dinero es mi amigo, el dinero es mi amigo, es un curso que trae cuatro videos. Ah, y aparte creo que les voy a dar también un PDF y lo único que tienen que hacer, lo repito porque algunos se están incorporando, lo que tienen que hacer es compartir este video con cinco grupos, no con personas, mi tío, mi abuelo y mi compadre no valen, cinco grupos. Mandas tu captura de pantalla aquí por por Messenger o lo mandas tus cinco capturas de campaña con el nombre de grupo, nombre de grupo, mi captura de pantalla y te hacemos llegar inmediatamente, inmediatamente, te hacemos llegar el el curso, es online y está disponible para ti toda la vida, toda la vida, es un regalo con mucho cariño de la maestra Ana Luz, saludos desde Honduras, Sandra López, estamos concursando, vente Sandra López y vente al curso también va a estar muy bueno, Blanca Morelos, Mabel, dice Mabel, muchas gracias maestra Ana Luz, no Mabel, déjame felicitarte, en este mundo de personas que están entrando, que están reproduciendo el video, fuiste la primera, la primera que tomó acción y se llevó ese premio, hola Alberto, te abrazo, ¿cómo estás? Chabela, te estabas peinando, Chabela, este, Chabela también fue ganador, entonces Chabela, tú comparte esto para que otra gente se pueda ganar, hay que compartir, ¿eh? Nelly, ¿cómo estás? Daniel, gracias por esos corazones que les dije que me dieran corazones, muchas gracias, este, muy bien chicos, pues yo me voy porque regreso ahorita, les comparto que estoy muy, muy contenta, una, porque ya el sábado es el curso de salud y reconversión, está increíble, porque estoy haciendo cosas muy diferentes a lo que se está, a lo que se está haciendo, claro, bueno, como maestra de instructores de reconversión, porque, este, ustedes saben que está el grado de reconversión y que salió un grupo de instructores de reconversión que están dando cursos por diferentes partes del mundo y bueno, yo fui maestra, soy maestra, soy maestra de este grupo, entonces, pues yo soy la primera que tengo que hacer más aportaciones, estar más creativa, estudio, pero es una forma impresionante la que estudio, pero estoy apasionada por ese curso, va a estar maravilloso, así que nos vemos ya mañana en el viernes de reflexión, reflexión, les digo que yo ya me voy porque aparte de que traigo ese pendiente del curso, toda la tarde voy a tener asesorías online y aparte tengo mi clase en la escuela superior de PNL de preguntas y respuestas donde les voy a hablar del cáncer, les voy a hablar de fobia, les voy a hablar del proyecto Sentido de Vida y les voy a hablar de cómo nosotros como profesionales de la programación neurolingüística hacemos cosas también por nosotros, va a estar buenísima, buenísima la clase, oigan, pues yo me despido, muchísimas gracias, espero sus capturas de pantalla para entregarles muchos regalos, el regalo se lo puede llevar todos, está abierto para todos los que quieran concursar, si tú no sabes cómo hacerlo, dile a tu sobrino, a tu hijo, que ellos siempre saben cómo hacerlo, les voy a dejar la oportunidad de que lo hagan entre el día de hoy y de mañana, pues ahora sí, muchas gracias, que sigue mi próxima asesoría, los quiero y los veo.